Estuvimos reunidos a través del área de la Subsecretaría de Juventud, nos convoca una mesa de trabajo justamente para trabajar algunos protocolos que tienen que ver con el abordaje de situaciones de riesgo y vulnerabilidad en relación a jóvenes. Obviamente que la política de juventud siempre fue, digamos, un eje de gestión de Gustavo Melella y por ende nosotros seguimos trabajando en esa misma lógica, de manera articulada, y es por eso que se solicitó armar esta mesa de trabajo, que bueno, compuso por el área de salud, por el área de educación, por el área de salud mental también, por el área de juventud, el área de desarrollo social, el área de niñez, adolescencia y familia, el área de empleo. A partir de ahí comenzamos a visibilizar algunas cuestiones que tienen que ver más con los riesgos sobre los jóvenes, por ejemplo, algunas situaciones que se han dado las últimas semanas donde, digamos, el equipo de trabajo que ha logrado tomar intervención fue desde la Subsecretaría de Juventud y a partir de ahí comenzar a generar un canal de trabajo, algunas líneas de intervención que tienen que ver con la contención de los y las jóvenes de la provincia. Por eso fue importante contar con la participación representativa de todos los ministerios del gobierno como para empezar a poner en agenda pública este tipo de cuestiones que se vienen dando porque la juventud hoy ya no está vista, digamos, desde un punto más recreativo, cultural, sino desde una intervención específica con un alto impacto social. Desde el Ministerio justamente se busca en esto de la contención hacia los jóvenes teniendo en cuenta las diferentes problemáticas que ellos atraviesan. Exacto. Nosotros, bueno, trabajamos algunos conceptos que tienen que ver con la salud social, que tienen que ver con esta mirada integral justamente de las personas que se acercan al Ministerio como en diferentes áreas del gobierno. Entonces, por eso necesitamos generar estrategias de contención completas. Por eso nos pareció muy importante la convocatoria que hizo el área de juventud porque era necesario para las situaciones que venimos abordando. Bien, por otro lado, Ana, también mantuvieron el día de ayer una reunión con la gente de la Secretaría de la Mujer para abordar cuestiones de género. Sí, obviamente como venimos siempre planteando esta cuestión del trabajo en equipo, o sea, achicando las brechas institucionales, el día de ayer se realizó una reunión con la Secretaría de la Mujer del municipio de acá de Ushuaia y venimos haciendo una serie de reuniones tanto con la comisaría en la ciudad de Río Grande como para empezar a trabajar algunas lógicas que fueron cortadas en estos últimos años y que obviamente requieren una atención especial y un abordaje específico, directo y rápido, particularmente en temas de género. Así que el día de ayer yo estuve en la ciudad de Río Grande reunido con la gente de la comisaría de género de aquella ciudad porque, bueno, se han dado algunas situaciones que requieren pronta intervención y presencia del Estado, que también es un mandato del gobernador en relación a la temática de género. Y acá en Ushuaia, con la reunión con la Secretaría de la Mujer, con quienes entablamos alguna agenda de trabajo, y las próximas reuniones ya van a ser con los equipos técnicos, como para empezar a trabajar ya cuestiones que tienen que ver con el territorio, siempre respetando la territorialidad de cada espacio de la provincia. Obviamente sabemos que existen diferentes lógicas y diferentes presencias de Estado, tanto en Río Grande como en Toluña y en Ushuaia, y necesitamos optimizar particularmente el recurso humano y el recurso profesional y todo lo que tenga que ver con los protocolos de trabajo.